Hola, profesor. Hola, profesor. Hola, profesor. Buenos días. Consulta. Hoy deberíamos tener el control 3, ¿cierto? Gracias. 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 Buenos días. Hola, ¿cómo les va? Buenos días. Entonces, hoy día vamos a seguir con lo que estábamos viendo en la clase anterior. Vamos a poner, vamos a incluir todo lo que de alguna manera aprendimos en relación al conteo de los genotipos, los alelos, etc., dentro de un contexto más genético. Y para ello necesitamos de alguna forma tratar de caracterizar cómo se comportan las poblaciones en base a los marcadores que nosotros utilizamos para medir la variabilidad genética. Y esto es básicamente la clase de hoy. Perfecto. Entonces, lo que vamos a empezar a entender un poco es cómo de alguna forma estos marcadores determinan la variabilidad genética de una población. y en contraposición a lo que de alguna forma uno puede caracterizar en términos de variabilidad genética con marcadores a una población en un periodo determinado de tiempo, por decir un tiempo estático, lo que a nosotros nos interesa en genética es poder entender más el cómo estos marcadores de alguna forma se traspasan y se heredan de una generación a la siguiente. ¿Ok? Y eso es básicamente lo que nosotros tratamos de caracterizar en genética todo el tiempo. ¿Ok? Recuerden, si es que quieren hacerme alguna, cualquier, una pregunta, alguna pregunta, háganmela por el chat y yo voy a tratar de contestarla por ahí. ¿Ok? Para todo el mundo. Bien, entonces, como les decía, a nosotros no nos interesa en genética caracterizar una población en un aspecto estático, sino que más bien nos interesa caracterizar una población desde un punto de vista no solamente espacial, sino que también temporal, a través de las generaciones. Lo que nos importa en la genética es la herencia y por lo tanto es necesario que podamos caracterizar cómo se traspasan los genes de una generación a la siguiente. Esa es la base de la genética que de alguna forma trata de caracterizar la herencia de distintos caracteres, marcadores, etc. ¿Ya? Todo lo que vimos con anterioridad era más bien genómica y transcriptómica, en el sentido de que uno caracteriza el genoma de una especie y el genoma es básicamente el ordenamiento de las bases nucleotíacas dentro del ADN, pero no hay una definición genética en relación al genoma. Y eso es muy importante, porque conocer el genoma no implica absolutamente nada en términos genéticos, si es que nosotros no podemos estudiar las poblaciones en base de ese genoma, utilizando, por ejemplo, en este caso en particular, marcadores moleculares como los SNPs. Entonces, eso es lo más relevante de esta clase, que nosotros vamos a caracterizar una población desde un punto de vista temporal y espacial, caracterizándola en base a marcadores moleculares del tipo SNP que vimos en la clase anterior. Entonces, lo que ustedes ven, este es básicamente el resumen de lo que yo les he dicho. Simplemente, tenemos acá el diagrama de cómo se traspasan los genes de una generación a la siguiente. Y ustedes ven que, por ejemplo, de la generación de los padres, a través de los gametos, estos genes, estos alelos se traspasan hacia los sigotos, y de ahí, estos sigotos de alguna forma crecen, son padres, y luego una nueva generación permite que este material genético se traspase a una generación a la siguiente. En base a la herencia de estos genes. Entonces, como vimos en la clase anterior, para caracterizar la estructura genética de una población, necesitamos caracterizar básicamente la frecuencia de ocurrencia de un evento, que en este caso particular estábamos contabilizando, estábamos viendo cuántos individuos de una población tienen un cierto alelo, si estamos en relación al pool de alelos o genes que hay disponibles en esa población, o bien calculamos y estimamos la frecuencia de ocurrencia del evento genotípico. Es decir, cuántos animales de la población tienen un genotipo específico dentro de las variantes que existen para ese marcado. Y la frecuencia de ocurrencia de un evento es lo mismo que la probabilidad de un evento en una población, y simplemente se construye en base a el número total de eventos, y eso es muy importante en el denominador, donde tenemos, en el caso de los alelos, tenemos el número total de alelos, y para el caso de una especie diploide, el número de alelos presentes en esa población es básicamente el número de animales multiplicado por dos, porque cada uno de esos animales va a tener dos alelos, independientemente de qué clase sean, y en la parte superior, en el numerador, vamos a tener básicamente los alelos que son de un tipo, en este caso A, y en el otro caso el T. Y esa es básicamente nuestra frecuencia génica para caracterizar los alelos que están presentes en esa población. Si nos vamos a los genotipos, es un poco más complicado, es fácil igual, pero es más complejo en el sentido que cada animal tiene dos alelos, y esos alelos generan los genotipos, y por lo tanto tenemos N genotipos, donde N es el número de animales que están disponibles, que están presentes en esa población, y en el numerador vamos a contabilizar tres tipos genotípicos, el homocigoto para el alelo A en este caso, el heterocigoto, y el homocigoto para el alelo T, si estamos hablando de un SNP-AT. Esas son las frecuencias entonces genotípicas, y las frecuencias génicas. Génicas para los alelos, y genotípicas para los genotipos, como dice la palabra. ¿Y cómo lo vamos a representar? Lo vimos, digamos, en la clase anterior. Vamos a representarlo estratégicamente en base a una nomenclatura. Y ustedes ven en este caso particular, que tenemos básicamente dos alelos, que vamos a definirlos como A1 y A2, puede ser A, T, C, G, etc., para el caso de los SNPs, o puede ser cualquier otro alelo, o cualquier otro marcador que sea vialélico, por ejemplo, presencia o ausencia de cuernos, por ejemplo, debido a un gen. Entonces, en este caso, básicamente, las frecuencias vamos a caracterizarlas en todas las poblaciones, y en todos los ejemplos que nosotros demos, como P para un alelo, y Q para el segundo alelo, y P más Q es igual a 1. Y en el caso de los genotipos, para el caso de los genes o alelos, utilizamos minúsculas, y para el caso de los genotipos, utilizamos mayúsculas P, H y Q. ¿Ok? Donde P es el alelo, el homocigoto para el alelo P minúscula, que en este caso es A1. ¿Ok? Y por tanto, la frecuencia del genotipo A1-A1 va a ser P mayúscula, la frecuencia del genotipo A2-A2 va a ser Q mayúscula, y la frecuencia de los heterocigotos A1-A2 va a ser igual a H. ¿Ok? P, H y Q. P más H más Q, por supuesto que deben sumar 1. ¿Ok? Porque los tres se construyen en base al mismo numerador. ¿Ok? ¿Estamos claros? No hay duda. Perfecto. Entonces, como vimos en la clase anterior, si tenemos, por ejemplo, 100 individuos en una población, y 30 son del genotipo A1-A1, 60 son del genotipo heterocigoto, y 10 son del genotipo A2-A2, la frecuencia de ocurrencia de P mayúscula, P, va a ser igual a .3, H va a ser igual a .6, y la diferencia, o 10 partido por 100, va a ser igual a .1, que va a ser la frecuencia del homocigoto A2-A2 en este caso. ¿Ok? ¿Qué es lo que está acá abajo? P es igual a 30 partido por 100, .3, H es igual a 60 partido por 100, .6, y Q es igual a 10 partido por 100, que es .1. Si ustedes lo suman, todo esto es igual a 1, y P, es básicamente el número de alelos P, o A1 en este caso, que hay disponibles. No está bien decir alelos P, son los alelos A1 que tienen una frecuencia P. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay 60 individuos, hay 30 individuos que son A1-A1, ¿Ok? Perdón, hay 30 individuos que son A1-A1, y ellos aportan con 60 alelos, 30 por 2, y en el caso de los heterocigotos hay 60 heterocigotos, y por lo tanto cada heterocigoto aporta un alelo, y por lo tanto son 60, si ustedes lo suman son 120, y en el caso de los A2-A2 son 80, el total son 200, y por lo tanto la frecuencia de P es igual a .6, y la frecuencia de Q es igual a .4. Suman 1. ¿Ok? Luego, también lo vimos en la clase anterior, P minúscula es igual a P más 1 medio de H, y Q minúscula es igual a Q mayúscula más 1 medio de H. ¿Ok? Entonces con eso caracterizamos básicamente la variabilidad genética de una población en base a un marcador para cualquier población que nosotros estemos analizando, cualquiera. Cualquiera. ¿Ok? No obstante lo anterior, necesitamos contar con una suerte de de status quo en una población, que no es básicamente un status quo, porque es un... las poblaciones son dinámicas. Pero necesitamos caracterizarla desde la base donde no hay ningún efecto que genere en esa población cambios en las frecuencias génicas y genotípicas. ¿Ya? Es decir, en esta condición, las poblaciones se mantienen con unas frecuencias genotípicas y genotípicas constantes de generación en generación, debido a que no hay ningún efecto que cambie la frecuencia de estas... de estas... de estas... de estas... de estas frecuencias, digamos. ¿Ok? No sé, déjenme... No sé, déjenme... No sé, déjenme... No sé si quiere alguien respetar. Entonces, necesitamos caracterizar esta población que no es una población en status quo, sino que básicamente es una población dinámica, pero donde las frecuencias génicas y genotípicas no cambian de generación en generación. ¿Ok? A esa población la vamos a llamar una población ideal. ¿Ya? Porque para que se cumplan estas... estas condiciones de que no haya cambio a la frecuencia génica, se deben cumplir varios... varias condiciones. Y la primera... la primera de todas, que es una de las más importantes, es que esta población sea de gran tamaño. Ustedes saben, me imagino por estadística, que cuando ustedes tienen una muestra muy pequeña de una población, la inferencia que se hace a partir de esa muestra no es que esté sesgada, pero tiene mucho error. ¿Por qué? Porque cuando uno toma una muestra muy pequeña, existe la posibilidad, la probabilidad, de que uno no capture la constitución real de esa población para... en relación a su variabilidad. ¿Ok? Le digo que son muy pocos individuos. Ese es el efecto de muestreo. ¿Ok? Por lo tanto, una de las primeras condiciones que tiene que tener esta población es que sea una población de gran tamaño. Y gran tamaño es relativo, estamos hablando de miles de animales, pero, dejémoslo con que son infinitos animales. ¿Ok? Por lo tanto, cuando la población es de gran tamaño, lo que sucede, es que no hay ese efecto de muestreo que genere cambios en las frecuencias génicas de una generación en la siguiente. ¿Ok? Vamos a ver en genética que ese cambio producto de un tamaño pequeño poblacional es la consanguinidad. ¿Ok? Lo otro importante es que las frecuencias, quizás las frecuencias génicas no van a cambiar, pero sí van a cambiar las frecuencias genotípicas. Si es que uno genera cruzamientos que no son completamente aleatorios. ¿Ok? Es decir, si yo, por ejemplo, genotipo cada animal para su marcador y solamente defino cruzamientos, por ejemplo, entre los animales heterocigotos y los homocigotos a uno a uno, por ejemplo, y eso es lo que yo defino como esquema de cruzamiento, en la siguiente generación, si uno compara las frecuencias de P, H y Q de la generación, qué sé yo, 1 y la generación 2, esas frecuencias van a ser distintas. ¿Por qué? Porque va a haber un reordenamiento de los genotipos en esa población, producto de que nosotros seleccionamos los cruzamientos que hacemos dentro de esa población. Por lo tanto, el otro supuesto, la otra condición para que la población realmente sea una población ideal, es que los cruzamientos tienen que ser aleatorios. Y vamos a ver en un momento más qué significa que los cruzamientos sean aleatorios. Y lo otro importante es que no haya ni migración, ni mutación, ni selección de animales. ¿Ya? Son tres conceptos básicos de la genética que vamos a verlo en detalle en el siguiente curso, pero, básicamente, que no haya ningún efecto que cambie las frecuencias génicas producto de estos tres fenómenos. Migración, mutación y selección. ¿Ok? Primero, entonces, lo que vamos a tener que hacer es determinar qué significa que existan cruzamientos aleatorios. ¿Ok? Y los cruzamientos aleatorios se definen en base a probabilidades. ¿Ya? En esta tabla de doble entrada tenemos los machos arriba y las hembras abajo. Y, si ustedes se fijan, las frecuencias de las hembras son iguales a la frecuencia de los machos. Es decir, P es igual a P de acá, H es igual a H de acá, y Q es igual a Q de acá. ¿Ok? Cuando ustedes consideran cruzamientos aleatorios, están diciendo, básicamente, es la probabilidad conjunta de dos eventos que son independientes. Ustedes saben por estadística que la probabilidad conjunta de dos eventos independientes es la probabilidad, es la multiplicación de esas dos probabilidades. ¿Ok? Porque ese cruzamiento en particular no está condicionado por nada. ¿Ok? Y, por tanto, simplemente la multiplicación de ambas, de ambas probabilidades. Por ejemplo, en el caso de cruzamientos de hembras a uno a uno, con machos a uno a dos, la frecuencia de ocurrencia de ese cruzamiento es simplemente la multiplicación de la frecuencia de P de las hembras, con la frecuencia de H de los machos. P por H. ¿Ok? Esta tabla es simétrica. Si ustedes se fijan, es una matriz simétrica. ¿Ya? Donde, básicamente, este elemento de la segunda columna es el reflejo de este elemento que es, básicamente, la segunda fila. ¿Ok? pH, pH. Entonces, el punto es el siguiente. ¿Cuál sería la probabilidad de que individuos homocigotos a uno a uno se crucen con individuos heterocigotos? No es P por H. sino que es dos veces P por H. pH más pH. ¿Ok? Lo mismo sucede cuando yo quiero, por ejemplo, caracterizar tipos de cruzamientos en base a, por ejemplo, hembras a uno a uno, o individuos a uno a uno con individuos a dos a dos. ¿Y qué frecuencia de ocurrencia tiene ese evento? ¿Ese tipo de cruzamiento en particular? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Alguien me puede decir eso? Entonces, estimo que todos saben que es Q cuadrado, ¿cierto? Q mayúscula cuadrado. ¿Sí? Esto es sumamente importante, ¿eh? Esto es muy importante porque es la base de lo que vamos a seguir viendo de aquí para adelante. ¿Ya? Voy a tratar de hacer algo que a ver si resumo. No creo que resumo. No creo que resumo. que es muy importante. No creo que resumo. 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 No creo. Esta es Q cuadrado, Q mayúscula cuadrado. Esto no me está resultando. Mira, si yo les digo, ¿cuál es la frecuencia de ocurrencia o el cruzamiento entre individuos hembras heterocigotas con machos homocigotos A2-A2? HQ. HQ. HQ, ¿cierto? Perfecto. Quiero que esté acá. ¿Sí? Distinto es si yo les pregunto, ¿cuál es la frecuencia de ocurrencia de cruzamientos entre individuos que son heterocigotos con individuos homocigotos A2-A2? 2HQ. 2HQ. Porque se tiene que cumplir que individuos heterocigotos, que pueden ser machos o hembras, machos o hembras, se crucen con individuos del otro sexo. Es decir, puede ser que sean hembras o heterocigotas que se crucen con machos homocigotos A2-A2, o que sean machos heterocigotos con hembras homocigotas A2-A2, ¿cierto? Que es lo que está acá. Por lo tanto, en ese caso, es HQ por 2. HQ más HQ, ¿cierto? Obviamente, las hembras no se pueden cruzar con las hembras, por lo tanto, no podemos calcular en ese caso nada. Por lo tanto, siempre es entre el macho y la hembra, y ahí básicamente tenemos en la diagonal los cruzamientos que son idénticos para cada uno de los genotipos. Es decir, en la diagonal vamos a tener básicamente P cuadrado, H cuadrado y Q cuadrado, y fuera de la diagonal, lo que corresponde a los cruzamientos entre machos y hembra, o hembras y machos. ¿Ok? Para los distintos genotipos. Esto uno lo puede, de alguna forma, tratar de ordenar en base a una tabla de apareamiento, donde están básicamente los dos tipos de cruzamientos, independientemente si son de cruzamientos con hembras y machos. ¿Ok? Y en este caso, por ejemplo, tenemos cruzamientos del tipo A1-A1 por A1-A1, A2-A2 por A2-A2, y cruzamientos entre heterocigotos, que estos son los elementos de la diagonal. Son los elementos de la diagonal, este, este de acá, y este otro de acá. Y luego tenemos los que son, por ejemplo, entre heterocigotos y homocigotos A2-A2, que es lo que está acá, que son 2HQ. Homocigotos A1-A1 con homocigotos A2-A2, que son 2PQ. Y homocigotos A1-A1 con heterocigotos, que son 2PH. Para entender esto, y ver cómo se genera el traspaso de estos alelos de una generación al siguiente, tenemos que verificar cuál es el genotipo de cada cruzamiento que se genera en la progenia. ¿Ok? Porque una cosa es determinar los cruzamientos, pero otra cosa distinta es determinar cuáles son los genotipos que van a crearse producto de este tipo de cruzamiento particular. ¿Ok? ¿Ok? Por ejemplo, en el caso de los A1-A1 por A1-A1, todos los individuos van a ser, obviamente, A1-A1. Es decir, toda la progenia va a ser A1-A1. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y por lo tanto, la frecuencia del genotipo en la descendencia para este genotipo, producto de este cruzamiento, va a ser igual a P mayúscula al cuadrado. ¿Sí o no? Luego, este tipo de cruzamiento va a generar, va a tener una frecuencia en la tabla de cruzamiento, 2P por H, pero va a generar, va a generarse pH, que es la mitad, que va a ser A1-A1, y la otra mitad van a ser todos heterocigotos. ¿Ok? Porque la mitad, cuando uno desglose este cruzamiento, va a ser básicamente entre alelos A1-A1, alelos A1-A2, y uno hace la tabla de cruzamiento para ese cruzamiento específico, la mitad va a ser A1-A1, y la otra mitad va a ser A1-A2, y la frecuencia va a ser un medio de P por H, un medio de 2 por P por H, y eso va a ser básicamente pH y pH. ¿Ok? Necesito un segundo para solucionar algo. Entonces, lo que va a suceder, lo que va a suceder entonces es que ese pH va a ser pH para A1-A1 y pH para A1-A2. ¿Estamos claros o no? Perfecto. Si ustedes se fijan, en el caso particular de este cruzamiento, que es A1-A1 con A2-A2, solamente se van a generar individuos heterocigotos. Y la frecuencia de ocurrencia de la progenia producto de este cruzamiento va a ser un 100% A1-A2. ¿Ok? Lo mismo va a pasar cuando tengamos el cruzamiento entre individuos que son heterocigotos entre sí. La frecuencia de ocurrencia de ese evento es H cuadrado, H mayúscula cuadrado. Sin embargo, cuando uno genere este cruzamiento, se van a generar básicamente individuos que son homocigotos, heterocigotos, y homocigotos A2-A2. Y en este caso, vamos a tener, vamos a tener entonces un cuarto de los, de los de H2-H cuadrado, un cuarto de H cuadrado, que van a ser A1-A1, la mitad va a ser A1-A2, y un cuarto va a ser A2-A2. ¿Ok? Y en el siguiente tipo, vamos a tener lo mismo, pero vamos a tener H por Q, heterocigotos, y A2-A2-HQ. ¿Ok? Y obviamente para los A2-A2, vamos a tener solamente individuos A2-A2, van a ser un 100% A2-A2, y eso va a ser básicamente Q cuadrado. ¿Ok? Entonces, si uno ordena esta fórmula, o sea, ordena, por ejemplo, todos los genotipos que van a dar origen a A1-A1, los suma, eso es igual a P mayúscula, más un medio de H, elevado al cuadrado. ¿Ok? Si uno suma la columna del medio, esta de acá, esta de acá, eso va a ser igual a 2 por P más un medio de H, por Q más un medio de H, eso es igual a 2PQ, en términos de la frecuencia genotípica. ¿Ok? Y la última columna es igual a Q más un medio de H al cuadrado, y eso es igual a Q cuadrado. Es decir, si no hay cambios de una generación a la siguiente, y hay cruzamientos aleatorios, y la población es de gran tamaño, las frecuencias que uno espera observar en esa población ideal, son básicamente, para los alelos A1-A1, o para uno de los dos, o para uno de los dos, son P cuadrado, de minúscula cuadrado, 2PQ, y Q cuadrado. solo si se cumplen las condiciones de una población ideal, es decir, la población es de gran tamaño, hay ausencia de mutación, selección, inmigración, y además, los cruzamientos son completamente aleatorios, como lo que estamos viendo acá. ¿Ok? Y esa es la esencia de lo que denominamos equilibrio de Hardy-Weinberg. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? ¿Tenemos algunas preguntas o no? P y Q minúsculas son las frecuencias alélicas, o génicas. ¿Ok? Son las frecuencias alélicas. Ah, los del medio, básicamente son, es la sumatoria de todos estos elementos, que al reordenarlos, quedan iguales a 2 por P más un medio de H, por Q más un medio de H, esto es P, minúscula, y esto es Q, minúscula, en cualquier población, por lo tanto, la frecuencia de los heterocigotos va a ser igual a 2PQ. Simplemente es el álgebra del reordenamiento. ¿Ok? 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 Entonces, el punto es el, ese es el, es el, es el, ese es el tema. es el tema. No, un cambio de generación en generación podría ser perfectamente que, por ejemplo, en la, en la generación 1, la frecuencia de P es igual a 0.5, y en la siguiente generación, la frecuencia de P no es 0.5, sino que es 0.3. ¿Ok? A eso me refiero con un cambio de la frecuencia. ¿Ya? es solamente eso. Aquí lo importante de esto son varias cosas. Primero, en cualquier población, las frecuencias de los genotipos son P, H y Q, mayúscula. En cualquier población, las frecuencias de P, perdón, de los, de alelos, de las frecuencias génicas son P y Q. Y, eso no cambia en cualquier población. El valor específico para P y Q y para P, H y Q puede cambiar, porque P es simplemente una nomenclatura que nosotros utilizamos para caracterizar cada uno de los distintos, de los distintos genotipos, digamos, la frecuencia genotípica y génica. Pero el punto acá es que siempre es la misma P y siempre la misma Q, siempre la misma P, H y Q de generación en generación. Si se cumple esto, básicamente, el ordenamiento de estas frecuencias producto de los cruzamientos aleatorios va a ser básicamente P cuadrado, 2P, Q y Q cuadrado. ¿Ok? De una manera más simple, uno puede definir esto en bases a imaginarse que esto es básicamente una unión de gametos en un pool de gametos. ¿Ok? Donde simplemente tenemos gametos de las hembras, gametos de los machos, y lo que uno hace es juntar estos gametos y los cruzamientos que cuando se realizan en forma aleatoria, vamos a tener la probabilidad conjunta de A1 a 1, P cuadrado, P minúscula cuadrado, la probabilidad conjunta de A2 a 2, Q cuadrado, y la probabilidad conjunta de A1 y A2 es 2PQ, que es lo que está acá. Es lo mismo. La gran diferencia es que en el caso anterior nosotros caracterizamos el traspaso de estos genes a partir de los cruzamientos aleatorios. ¿Ok? Y por lo tanto, en ese caso, estamos siendo mucho más estrictos en explicar cómo se generan estas frecuencias de una manera más ordenada. ¿Ok? ¿Tienen dudas o no? ¿Estamos claros? ¿Para seguir? Esto lo vamos a utilizar hasta que terminen las clases, así que es muy importante que lo sepan. Bueno, entonces, lo que tenemos acá es lo siguiente, que básicamente en cualquier, en una población bajo equilibrio de Hardy-Weinberg, tenemos que la, bueno, cualquier población P, más Q es igual a 1. Y en el caso de una población en equilibrio Hardy-Weinberg, estas frecuencias genotípicas y génicas se mantienen constantes y esto es sumamente importante, se mantienen constantes de generación en generación y de alguna forma se reordenan estas frecuencias en base a un cuadrado al binomio, donde las frecuencias son P cuadrado más 2PQQ cuadrado y es lo que uno utiliza para poder caracterizar si una población o no está en equilibrio Hardy-Weinberg. ¿Ok? Al caracterizar las frecuencias o el cambio de las frecuencias producto de las, de las distintas frecuencias genotípicas producto de distintas poblaciones con distintas frecuencias génicas que están en equilibrio, uno puede ver de manera bastante, bastante clara que en una población en equilibrio la frecuencia de los heterocigotos no puede ser mayor a 0.5. Y eso ocurre cuando las frecuencias genotípicas son, las frecuencias genotípicas, genotípicas, perdón, son iguales a 0.5 y en ese caso entonces las frecuencias van a ser básicamente 2 por 0.5 por 0.5 y es 0.5. ¿Ok? Y eso es en todas las poblaciones que tienen, que están en equilibrio Hardy-Weinberg. Si una población por ejemplo está, qué sé yo, con una frecuencia mayor a 0.5 perfectamente uno puede descartar ese marcador porque realmente ese marcador no sirve para poder caracterizar genéticamente una población. Porque puede haber muchas causas por las cuales efectivamente ese marcador no se comporte bajo lo que uno espera observar en una población en equilibrio Hardy-Weinberg. ¿Ok? Esto se utiliza por ejemplo cuando uno descubre SNPs en un genoma con secuenciamiento ese es uno de los parámetros más importantes que uno utiliza para poder descartar marcadores que eventualmente pueden no ser marcadores que puedan ser utilizables desde un punto de vista genético. Por ejemplo en salmones hay genes que son o regiones que son parálogas es decir hay una región en un cromosoma y la misma región está duplicada en otro cromosoma y eso es porque la ancestría por ejemplo de los salmones es una ancestría tetraploide es decir habían cuatro copias de ese mismo en un solo cromosoma pero cuando se diploidizó el genoma hace millones de años atrás estas partes que eran cuatro básicamente cuatro copias fueron y quedaron en distintos cromosomas una en un cromosoma y otra en otro cromosoma de tetraploide llegaron a ser diploide y por tanto estas dos regiones que son similares básicamente quedaron en cromosomas distintos. Lo que sucede es la realidad que una de las copias o una de las de los dos parálogos es funcional y el otro no. Entonces eso hace que uno de alguna manera lo utilice. Pero por ejemplo cuando uno descubre SNPs y hay genes parálogos lo que va a suceder es que va a haber un aumento por ejemplo como una de las copias no es funcional va a haber un aumento del número de secuencias que son básicamente para un alelo y no va a haber lo que se denomina paridad alegrica que es lo que uno debiera observar en un heterocigoto. Sino que va a haber mayor cantidad de secuencias una gran proporción que va a ser de un alelo en relación al otro y esa disparidad hace que uno cuando uno genera básicamente calcula el equilibrio de Hardy-Weinberg ese equilibrio de Hardy-Weinberg es por sobre 9.5 por ejemplo eso ocurre en la realidad y es importante lo otro importante que también es relevante es que cuando las frecuencias en las poblaciones son extremas es decir muy cercanas a cero muy cercanas a uno uno no va a ver mucho heterocigoto o sea por ejemplo cuando las frecuencias son .01 va a haber mucho de un alelo va a haber 99% 98% de un alelo sin embargo va a haber mucho menos heterocigoto y donde están básicamente escondidos los alelos para el otro no están en los obviamente no están en los homocigotos sino que están en los heterocigotos ok eso es lo que ocurre en la parte ok entonces ¿qué tiene que ocurrir desde un punto de vista biológico para que esto este equilibrio Hardy-Weinberg ocurra y cuáles son los pasos que deben ocurrir para que este equilibrio Hardy-Weinberg se mantenga de generación en generación en términos en términos particulares vamos a definir cuatro etapas ya de básicamente en relación a cuando uno calcula la frecuencia génica ok como ustedes pueden ver acá por ejemplo hay frecuencia génica a los padres frecuencia génica de los gametos frecuencia génica de los gametos que forman los cigotos los embriones frecuencia genotípica de los cigotos frecuencia genotípica de los hijos y frecuencia génica génica de los hijos cuando van a ser padres de la siguiente generación entonces por ejemplo para que se cumpla la frecuencia o se mantenga la frecuencia génica de los padres y se traspasen de forma y hay que vivir los Hardy-Weinberg lo que debe haber es básicamente tiene que haber segregación génica normal es decir que si un animal si un individuo es por ejemplo el de los cigoto el 50% de sus de sus alelos de los gametos va a tener la copia A1 y el 50% va a tener la copia A2 si es que hay segregación normal perfectamente puede ser que haya segregación que no haya segregación menteliana y los heterocigotos solamente en los gametos haya por ejemplo alelos A1 eso pasa por incompatibilidad etcétera eso puede pasar y eso se denomina segregación no menteliana o distorsión alelica eso puede pasar pero para que ocurra el equilibrio Hardy-Weinberg que es la condición normal la segregación génica debe ser normal lo importante es que los padres tengan todos igual fecundidad porque obviamente si los padres que son heterocigotos tienen mayor fecundidad van a estar más representados y de manera distinta a la generación anterior los alelos y por lo tanto esta diferencia va a generar que vayan a cambiar las frecuencias génicas de una generación a la siguiente producto de que hay una mayor proporción por ejemplo en este caso o los individuos que sean heterocigotos son más fecundos que los individuos que son homocigotos y eso va a hacer cambiar básicamente las frecuencias génicas de los padres cuando aporten sus gametos y eso va a generar que haya cambio en las frecuencias génicas cuando se traspasan estos genes hacia los gametos producto de la meiosis y todo lo que ustedes saben de reproducción básicamente tiene que ocurrir que todos los gametos sean capaces de fecundar de forma igualitaria porque si hay gametos por ejemplo los que tienen el alelo A2 tienen menos capacidad de ser fecundados por ejemplo si hablamos de los ovocitos ovocitos que tengan alelos A2 son menos probables que sean fecundados por cualquier motivo eso va a generar un cambio en los cigotos en los gametos que va a producir después un cambio en los cigotos y lo otro importante además es que hay una población grande porque si la población es pequeña vamos a tener lo que se denominan los efectos de mostreo donde los gametos no va a haber una representación exacta o del pool de gametos no va a haber una representación exacta de las frecuencias alélicas que existen en esa población de los padres producto del mostreo de gametos producto del bajo tamaño efectivo o el tamaño mostrar bajo y luego para que se junten los cigotos cuando digamos para que haya una representación normal o bajo el equilibrio de P cuadrado y P cuadrado tienen que existir cruzamientos que sean aleatorios y no debe haber diferencias en las frecuencias génicas de los machos y las hembras porque si hay frecuencias diferentes los machos y las hembras en la primera en la generación uno por ejemplo asumamos que en la generación uno por ejemplo habían las frecuencias de las hembras eran P, H y Q y luego en las frecuencias de en la siguiente generación de las hembras por un motivo el criador dejó solamente individuos que eran hembras heterocigotas por ejemplo ahí la frecuencia de las hembras cambió porque H no va a ser H por ejemplo no va a ser como en este caso punto era punto 6 sino que va a ser básicamente supongamos que el máximo es punto 5 sino que va a ser 1 H porque P y Q van a ser 0 y por lo tanto si uno genera apareamiento entre esas hembras heterocigotas con los machos que eran donde no cambió la frecuencia obviamente va a cambiar las frecuencias génicas y luego van a cambiar las frecuencias genotípicas y vamos a tener que esperar un par de generaciones para que se restablezca este equilibrio producto de este cambio de las frecuencias génicas de los progenitores machos o hembras ¿ok? y luego ¿para qué? lleguemos con la misma la misma frecuencia de las hembras perdón de los alelos de la generación anterior hacia la generación siguiente los adultos de esa generación que van a dejar que van a dejar descendencia tienen que ser las mismas la misma frecuencia y eso ocurre cuando los genotipos no están asociados con la viabilidad que tengan esos individuos ¿ok? o sea en definitiva en términos biológicos tiene que existir una gran cantidad de situaciones en términos biológicos para que las frecuencias efectivamente no cambien de una generación a la siguiente ¿ok? ¿estamos claros? ¿hay preguntas? ¿sigo? ¿sigo? seguimos entonces entonces el punto es ¿cómo uno puede probar que una población está en equilibrio Hardy-Binder? ¿ya? y para eso tenemos que utilizar básicamente estadísticos ¿ok? y los estadísticos nos permiten determinar si es que se cumple o no se cumple la hipótesis nula del experimento que nosotros queremos o la pregunta que nosotros queremos de alguna manera contestar ¿ok? ustedes saben de estadística que hay muchos distintos estadísticos para utilizar sí que cuando hay va a haber uno de los dos uno de las dos cuando las frecuencias son extremas para un alelo la mayoría de los alelos que están en menor proporción obviamente no va a estar en los individuos que son homocigotos para el otro alelo sino que van a estar en los homocigotos van a estar escondidos en los homocigotos perdón a eso me refería ¿ya? ¿cómo son las curvas básicamente? ¿ya? porque en un caso la frecuencia va a disminuir en forma decreciente sin embargo como la frecuencia de los heterocigotos es máxima al medio y decae básicamente en forma similar para cada uno de los dos extremos en ese caso el alelo que está en menor proporción en la población va a estar básicamente los heterocigotos ¿ok? eso es entonces ¿cómo probamos el equilibrio Hardy-Bainberg? esa es la pregunta ¿ya? para eso tenemos que utilizar una estadística que yo imagino que ustedes conocen de estadística y en relación a eso vamos a generar una prueba que nos permita caracterizar esta o probar la hipótesis si una población o no está en equilibrio Hardy-Bainberg ¿ok? en el caso del equilibrio Hardy-Bainberg vamos a utilizar una prueba que se llama por h cuadrado ¿ya? y se llama una prueba de h cuadrado porque la distribución del estadístico está o de alguna forma tiene una se distribuye en forma de una distribución de chico cuadrado ¿ok? con distintos grados de libertad ¿ok? y esa distribución es una distribución que es continua que es positiva es decir no hay valores negativos como puede pasar por ejemplo en una prueba de T donde puede haber valores estadísticos negativos si son de una cola o la otra ¿ya? en el caso del chico cuadrado siempre son valores positivos ¿ok? el punto acá mientras más diferencias haya en lo que uno espera observar y lo que uno observa en la realidad mientras más diferencia haya el estadístico va a ser mayor el estadístico de chico cuadrado ¿cómo se calcula? en base a si tenemos tres genotipos se calcula en base a los números de a los números de individuos que uno espera observar en la población menos los individuos esperados ¿ya? números observados menos números esperados elevado al cuadrado partido por el número de esperados son números no son frecuencias ¿ok? y esto este estadístico se distribuye se distribuye chico cuadrado con un grado de libertad ¿ok? entonces ustedes van al Excel y modelan la forma chico cuadrado van a ver que una distribución de chico cuadrado va a tener una cierta de una cierta forma que lo pueden ver en cualquier libro de estadística básico ¿ok? pero así se construye la el estadístico observado menos esperado elevado al cuadrado para la clase en este caso homocigoto a 1 a 1 partido por el esperado a 1 a 1 para los heterocigotos y para los homocigotos a 2 a 2 n en este caso es el número de clases ¿ok? por tanto en el caso de este estadístico para chico cuadrado n son 3 menos 2 los dos grados de libertad que se pierden en la prueba y en este caso tenemos un grado de libertad que es la prueba de chico cuadrado con un grado de libertad ¿ok? entonces vamos a ver un ejemplo que es bien sencillo básicamente donde yo tengo acá en el caso particular vamos a tener acá tengo 89 observados ¿ok? tengo 45 perdón en este caso son 3 clases genotípicas MM mayúscula MN y NN mayúscula los números que yo observo en mi población son básicamente 89 para la clase MM de un homocicoto MN son 475 y NN son 0 ¿ya? y dadas las frecuencias alélicas de la población ¿ya? lo que yo espero lo que yo espero observar en términos de número son 189 275 y 100 se fijan ustedes que cuando uno reconstruye los valores esperados bajo equilibrio Hardy-Weinberg uno regenera las frecuencias genotípicas dadas las frecuencias genotípicas dadas las frecuencias génicas en la proporción P cuadrado 2P cuadrado eso es lo que uno básicamente hace ¿ok? y cuando uno construye el estadístico Chi cuadrado ¿ya? van a ver ustedes que ese estadístico tiene un valor muy alto 298 que es sumamente alto en este otro caso tenemos otra población donde tenemos básicamente 1787 individuos observados para la clase MM 3039 para la clase MN y tenemos 1303 individuos que son básicamente MNN los números observados observados dadas las frecuencias génicas deberían ser 1784 3045 y 1300 cuando uno calcula el estadístico Chi cuadrado tiene un valor muy pequeño ¿qué quiere decir todo esto? mientras el valor del Chi cuadrado sea muy pequeño mientras más pequeño sea es más probable que la población esté en el Enquilio Hardy-Banger pero para poder definir ese valor umbral vamos a utilizar el 5% del 5% el valor de P de 5% y por lo tanto en ese valor de P de 5% el valor del estadístico Chi cuadrado es 3.84 por lo tanto si en una prueba ustedes prueban equilibrio Hardy-Banger para un marcador y eso les da por ejemplo 5 ustedes tienen que rechazar la hipótesis nula de equilibrio y aceptar la hipótesis alternativa que la población no está en equilibrio Hardy-Banger si el valor es menor a 3.84 ustedes aceptan la hipótesis nula donde la población está en equilibrio Hardy-Banger y rechaza la hipótesis alternativa de no equilibrio 3.84 entonces si ustedes ven en el primer caso 291 está muy por sobre 3.84 en el caso del 0.03 está muy por debajo del valor 3.84 y por lo tanto la segunda población está en en equilibrio Hardy-Banger el 5% el error el error de tipo 1 ¿ya? que uno utiliza siempre para cualquier prueba estadística y ese valor si uno va desde el desde el valor más alto de la distribución hacia abajo y uno llega a ese 5% el valor que tiene ese 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 valor digamos ese ese umbral es 3.84 ¿ok? ahí se me refería ¿ya? entonces eso es básicamente lo que ustedes lo que ustedes tienen lo que ustedes tienen que saber de adquirir de Hardy-Banger ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo de lo que ustedes pueden o podrían podrían calcular en base a los datos que vimos en la clase anterior ¿ya? si nos vamos al Excel ¿quieren que hagamos eso? para poder reforzar el 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 cálculo en 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 su ok entonces ahora voy a voy a poner en el voy a ponerme en el ¿ya? esta era la tabla que vimos en la clase anterior vamos a vamos a hacer una 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 nueva tabla una nueva hoja que vamos a llamar Hardy-Banger ¿ya? vamos a hacer los cálculos básicos ¿ya? y ustedes después calculan el chico de rato y todo eso lo más importante es que se van a calcular lo observado y lo esperado ¿ya? entonces vamos a ir al primer al primer marcador vamos a tomar el primer y segundo marcador ok ¿se acuerdan cuando contamos acá en el caso de los animales que había que les di como ejemplo acuérdense que eran 20 animales y en el caso del SNIP-1 los distintos genotipos eran como ustedes ven acá AA AT y TT ¿ya? había dos animales que eran homocigoto A tres animales que eran homocigotos heterocigotos y cinco animales que eran básicamente TT ¿ok? este es el número observado ¿cierto? porque es básicamente lo que uno observa ¿no? 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 número observado ¿sí o no? ¿cómo se calculan los números esperados? ¿ok? acuérdense que los números esperados son básicamente los números que uno espera observar cuando la población está en equilibrio Hardie-Meinberg cuando la población está en equilibrio Hardie-Meinberg quiere decir que los números esperados es decir P vamos a calcular primero la frecuencia esperada la frecuencia esperada van a ser vamos a poner vamos a ordenar esto la frecuencia esperada ¿ok? entonces lo que uno espera sería básicamente que las frecuencias sean P cuadrado 2PQ y Q cuadrado ¿sí? ¿cómo calculamos P cuadrado? ¿cómo calculamos las frecuencias P cuadrado 2P cuadrado en base a lo que uno espera observar? simplemente tomando las frecuencias alélicas que calculamos en la población y con eso y con eso simplemente calcular las frecuencias P cuadrado 2P cúbico cuadrado ¿ok? en este caso son P es igual a .425 y Q es igual a .575 por lo tanto P cuadrado va a ser igual a elevado elevado al cuadrado la segunda es 2 por P por J3 y el esperado acá es igual a esto debería sumar 1 1 ¿cierto? y eso serían las frecuencias esperadas ¿ok? el problema o el tema acá que el equilibrio Hardy-Weinberg o el estadístico chi cuadrado no se calcula con la frecuencia se calcula con número son los números esperados y los números observados y por tanto la forma de calcular los números esperados es simplemente multiplicando la frecuencia del P cuadrado por el número de animales que tenemos en nuestro experimento que era 20 ¿ok? si uno suma esto debería ser 20 ¿ok? en el que se mantienen los sería 4 17 ¿ok? y estos son los números esperados observados los teníamos arriba el estadístico chi cuadrado se calculaba para cada clase ¿no? por lo tanto tenemos observado menos esperado elevado al cuadrado partido por el esperado lo mismo pasa acá ¿ok? si yo lo sumo todo esto observado menos esperado partido por el esperado observado esperado al cuadrado partido por el esperado observado esperado menos partido por el cuadrado partido por el esperado la suma de estos tres valores va a ser igual a 2.17 entonces para este para este marcador en particular la población está en equilibrio Hardy-Weinberg ¿quién me puede contestar? sí está en equilibrio Hardy-Weinberg ¿cierto? porque el estadístico que lo que tenemos acá es simplemente menor a 3.84 ok es el SNIP 1 ¿qué pasa con el SNIP 2? ya en este caso particular va a obtener tenemos exactamente lo mismo tenemos y esto es lo que yo me refería antes que si ustedes ven la frecuencia de los homocigotos esperados es paralelo a porque tiene una muy baja frecuencia la población es muy baja por lo tanto es muy probable que no veamos ningún cuando tomamos una muestra es muy probable que no veamos individuos que tengan el genotipo A mayúscula mayúscula ¿cierto? cosa que no por lo tanto la mayoría de los alelos la mayoría de los alelos en este caso A no van a estar en estos individuos van a estar en los heterocigotos por lo tanto están en los heterocigotos estos alelos no están en los homocigotos A porque la frecuencia es casi 10 veces más pequeña para los P cuadrados ¿ok? y en el caso de los P cuadrados bueno obviamente son los que están en mayor proporción porque efectivamente están los individuos en ese caso en mayor proporción ¿ok? de la misma forma voy a calcular acá eso es el número esperado ¿ok? simplemente la multiplicación de esta frecuencia por 20 esta frecuencia por 20 por 20 y esta frecuencia por 20 ¿cierto? tienen que sumar igualmente 20 ¿ok? los números observados teníamos acá que son ¿cierto? y por lo tanto el valor es infinitamente más pequeño que en el caso anterior ¿ok? ¿sí? 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 ¿ok? entonces Amba por ambos marcadores Sí, Diego Chico de Bravo, sí Porque no hay error ¿Ya? Entonces, como ustedes ven acá Ambos marcadores están en equilibrio Hardy-Bindberg ¿Ok? Vamos a tomar otro Por ejemplo, este de acá ¿Ok? Era el 6 Sí, lo voy a mandar, no hay problema ¿Ok? ¿Ok? Estos son los números observados ¿Ya? La frecuencia observada La frecuencia genotípica Vamos a... Vamos a... Yo creo que el mejor ejemplo es... Es el 7 ¿Ok? Perfecto ¿Ok? Vamos a... Sí, exactamente, Aliso, no servirían. De hecho, se descartan. ¿Ya? Me parece que acá todos están en equilibrio, por lo tanto... Pero veamos otro ejemplo, veamos un marcador donde haya, por ejemplo, el marcador 11. Es igual a T a T. Ya, es igual a T a T. Vamos a hacer... Vamos a sacar esto acá, por aquí. Que no haya confusión. Vamos a armar un ejemplo. Ok. Ok. Entonces. En este caso particular, el SNIP 11... Hay. Hay básicamente 18 a 1 y 1. Ok. Por tanto, las frecuencias kinotípicas de HQ... Van a ser 0.05, 0.9, 0.05. ¿Ya? Vamos a utilizar esto para que... Lo tenemos acá. Vamos a copiar esto. Lo voy a llevar acá. El SNIP 11. Ya. Entonces, luego el... 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 P y Q, en este caso, son 0.5, 0.5. Y por lo tanto, si uno calcula acá los números reservados y esperados... Vamos a copiar esto acá, para tener la misma cosa. Y por lo tanto, si uno calcula acá los números reservados y esperados. Entonces, vamos a ver. Vamos a poner esto. P cuadrado sería... P cuadrado sería... Punto... 5 por 2... 2 por... 2 por... T por Q. ¿Cierto? esto sería 0.25 ¿estamos todos claros? el número esperado serían 5, 10 y 5 ustedes ya se fijan que la frecuencia de pih cura por sobre 0.5 en este caso por lo tanto es una indicación fuerte pero hay que probar igual el equilibrio Hardy-Bind hay que probarlo de igual manera y lo que hay acá era este era lo observado y ustedes que calculan el equilíbrio el chi cuadrado tenemos básicamente que en el primer caso es 3.2, 6.4, 3.2 y el total es 12,8 y por lo tanto este marcador en particular que es el 11 no está en equilibrio ¿ok? porque obviamente hay un exceso de heterocigotos en la población siendo que deberíamos esperar 0.25, 0.5 heterocigotos y 0.25 como máximo dado que las frecuencias alélicas son 0.5 para PQ ¿estamos claros? ¿Hay preguntas? ¿está? perfecto ¿estamos o no? perfecto me parece súper bien entonces seguimos con la clase entonces ¿no? vamos a irnos a una situación donde vamos a caracterizar lo que es un amplio tipo ¿ya? bueno hasta el momento lo que hemos dicho hemos caracterizado a esta población en base a solamente un en base a solamente a dos a un marcador ¿ya? pero la idea es hacerlo en base a dos marcadores ¿ya? o muchos marcadores ¿ya? y para para caracterizar la situación en la cual nosotros podemos caracterizar si una población está en desequilibrio de ligamento para dos marcadores o equilibrio de ligamento para dos marcadores esta es una condición importante porque este es un parámetro poblacional que define que se define por muchos procesos genéticos ¿ya? que hacen que el genoma cambie ¿ya? por ejemplo cuando uno selecciona animales en una población o hay evolución por ejemplo los agrotivos van cambiando porque van quedando no solamente los marcadores particulares distintos o cambian su frecuencia sino que toda una región del genoma va a cambiar su frecuencia y eso es lo que denominamos básicamente desequilibrio de ligamento ¿ya? para entender el desequilibrio de ligamento tenemos que entender primero lo que es un aprotipo ¿ok? y imagínense ustedes esto de la siguiente forma un individuo tiene básicamente en una en su genoma dos copias para dos copias que corresponden a los dos alelos que le corresponde que se heredaron del padre y la madre ¿ya? pero esos gametos o esos alelos que se generaron o que se heredaron del padre o de la madre no se heredaron en forma independiente se heredaron producto de una meiosis ¿cierto? y la meiosis generó que un gameto para un cromosoma particular tuviese una configuración en el caso del gameto femenino y en el caso del gameto masculino otra configuración distinta ¿ya? el tema es que cuando uno tiene básicamente un solo marcador no puede estimar cuál era el haplotipo que se heredó del padre y la madre si cuando tiene muchos marcadores ¿ok? mientras más cercanos en términos físicos están más más fácil va a ser estimar su haplotipo ¿ok? ¿pero qué es un haplotipo entonces? es simplemente el ordenamiento de los alelos que se heredaron de un padre o una madre en los cromosomas ¿ok? un brazo del padre y el otro brazo de la madre que cuando se juntaron los gametos se generaron básicamente esta condición diploide se restauró la condición diploide ¿y por qué se llaman haplotipos? porque están definidos en base a la fase haploide que son los gametos los gametos son haploides no son diploides por eso se denominan haplotipos tipos diferentes de una configuración haploide ¿ok? entonces cuando ustedes genotipos cuando van definan el genotipo para un marcador va a ser imposible que puedan determinar salvo que conozcan el genotipo de la madre y el padre y estos son básicamente individuos que son de genotipos completamente distintos por ejemplo si la madre era A1-A1 y el padre era A2-A2 y el hijo va a ser efectivamente de los cigotos pero ustedes van a saber que por ejemplo el A2-A2 se heredó del padre y el A1-A1 se heredó de la madre ¿cierto? pero en el caso acá nunca es fácil hacerlo ¿ok? pero el punto principal del aprotipo es que es la combinación lineal de alelos que se heredaron de un padre o de una madre ¿ok? y en este caso particular ustedes pueden ver que tenemos un aprotipo paterno y el aprotipo materno ¿ok? lo mismo pasa para este otro individuo tiene su aprotipo materno y su aprotipo perdón paterno y materno cuando ustedes hagan el genotipo individual ustedes ven que efectivamente en este caso aquí hay un pequeño error porque esto debería ser A mayúscula acá entonces acá esto debería ser una mayúscula pero el punto principal acá es que el ordenamiento depende de qué gameto se heredó de qué madre y a su vez ese gameto que se generó es producto de una meiosis ustedes saben que si hay meiosis básicamente va a haber va a haber traspaso para cada gameto va a haber una combinación lineal que puede ser eventualmente distinta en los gametos que se hereden del padre y la madre ¿cierto? y ese proceso y eso depende de básicamente cuán juntos estén los marcadores unos de otros y si hay crocinóver o no hay crocinóver ¿ok? pero el punto principal acá es que tenemos un aprotipo materno y un aprotipo paterno ¿ok? que de los marcadores no lo podemos ver pero sí podemos inferirlo en base a distintas técnicas que se pueden inferir ¿ok? ok cuando una madre por otro lado cuando una madre o un padre genera estos gametos va a generar dos tipos de gametos gametos que son recombinantes y gametos que son no recombinantes ¿me explico? los gametos recombinantes no recombinantes primero son aquellos gametos son aquellos gametos que de alguna forma tienen la configuración exacta del gameto que ese individuo heredó de su madre o de su padre ¿ok? por ejemplo si este era el alelo materno perdón el aprotipo materno que es el aprotipo que heredó de su madre y este de abajo es el aprotipo que heredó de su padre para que el gameto que produzca este individuo sea un gameto no recombinante se tiene que generar gametos que sean A, B, C mayúscula D minúscula y E mayúscula que es este de acá y el otro caso para el aprotipo paterno de ese individuo que se está generando en gameto ¿ok? es decir en este caso no hubo recombinación no hubo crocinoa ¿ok? por otro lado tenemos acá los gametos recombinantes donde la configuración en el hílica o del aprotipo cambió no es idéntica a la combinación en el hílica que existía cuando este individuo heredó el aprotipo paterno y materno cambió y eso porque hubo efectivamente por ejemplo en este caso algún crocinoa en esta región de acá ¿ok? por lo tanto tenemos gametos recombinantes y gametos no recombinantes si contamos luego y calculamos las frecuencias ¿ya? vamos a definir la frecuencia conjunta de por ejemplo la frecuencia conjunta de este aprotipo que es la frecuencia de este aprotipo que cuando hay equilibrio de fase gamética la frecuencia conjunta del aprotipo AB mayúscula en este caso simplemente para caracterizarlo va a ser igual a la multiplicación de las frecuencias de A mayúscula y B minúscula por separado o sea estamos asumiendo que el aprotipo se generó por dos eventos independientes y lo mismo pasa acá para los distintos tipos alélicos ¿ok? cuando ocurre esto es decir cuando ocurre que PAB es igual a las frecuencias a las frecuencias de PA y PB en la población para esos dos alelos en forma independiente básicamente lo que tenemos acá y eso obviamente ocurre para todos los distintos tipos de aprotipos lo que va a ocurrir es que estamos en presencia de lo que denominamos equilibrio de fase gamética ok y es básicamente cuando observamos las frecuencias aprotípicas que son idénticas a las frecuencias de cada alelo de la frecuencia conjunta de cada tipo alélico en forma que de alguna manera se generan de forma independiente y esto simplemente cuando son las frecuencias de PA y PB P minúscula P minúscula etc. ok esto es equilibrio de fase gamética cuando estas frecuencias son distintas a lo que uno espera bajo el equilibrio de fase gamética estamos hablando de desequilibrio de ligamiento ok y lo importante de esto es que cuando estamos en presencia de desequilibrio de ligamiento lo más probable es que haya algún efecto en esa población algún proceso biológico proceso poblacional que cambie la frecuencia de ciertos aprotípicos por ejemplo supongamos que esta combinación específica o sea este este alelo A mayúscula y este alelo B mayúscula entre medio de estos dos marcadores hay un alelo que es un alelo beneficioso y ese alelo se generó en un tiempo X en la población y resulta ser que los individuos que tienen esta composición aprotípica son más viables que todos los demás obviamente cuando este proceso continúa de generación en generación lo que va a pasar es que ese aprotipo en particular va a ser más probable que cualquiera de los otros ¿ya? por lo tanto cuando sucede esto quiere decir que efectivamente estamos en presencia de desequilibrio del ligamento lo otro importante acá es que esto no es simplemente que sean .5 o .5 eso no tiene nada que ver porque están definidas los aprotipos las frecuencias de aprotipos están definidas por las frecuencias de los alelos en la población de forma independiente para los dos marcadores ¿ok? no es que sea .5 no no se trata de eso sino que está porque es dependiente de las frecuencias de los marcadores de las frecuencias de cada uno de las frecuencias marginales de cada uno de los marcadores ¿ok? entonces y esto como les decía genera esto es un proceso poblacional y un proceso evolutivo por ejemplo que permitía que un aprotipo particular sea más eficiente y sea más viable después de muchas generaciones y luego de muchas de muchas de muchas generaciones al final lo que vamos a tener una región que va a estar de alguna manera en desequilibrio del ligamiento y que ese desequilibrio del ligamiento va a ser distinto a el desequilibrio del ligamiento que uno espera observar cuando no hay ningún proceso que genere este cambio en relación a la variabilidad de esa región en particular ¿ok? entonces cuando las frecuencias marginales para ambos los y para cada uno de los alelos son simplemente las frecuencias las frecuencias marginales multiplicadas esto es básicamente estamos en presencia de equilibrio de fase gamética cuando las frecuencias son distintas estamos en presencia de desequilibrio del ligamiento ¿ok? que es lo que tenemos acá lo importante de esto es que por ejemplo si hay alguna combinación de alelos que estén de distintos cromosomas eso puede generar lo que se denomina un desequilibrio de ligamiento transiente lo más probable es que el desequilibrio o sea el desequilibrio de ligamiento ocurre en alelos que están cercanos unos de otros en el genoma pero puede ser que efectivamente esta combinación o esta mayor frecuencia de un aprotipo que no es un aprotipo sino que básicamente la combinación de dos marcadores sea mayor en lo que uno esperaría observar en digamos bajo desequilibrio y eso ocurre cuando por ejemplo hay un proceso selectivo que favorezca una región particular o un alelo particular de esta región del genoma con un alelo particular de esta otra región del genoma y por lo tanto cuando uno construya la hipótesis de equilibrio de fase gamética esta combinación específica va a ser más probable y al ser más probable en relación a alguna espera bajo desequilibrio de fase gamética vamos a asumir que estos dos marcadores están en desequilibrio de ligamiento pero no están ligados ¿ok? y eso pasa mucho cuando uno tiene selección por ejemplo ocurre la selección natural o artificial ¿ok? y hay distintos procesos biológicos que generan este desequilibrio de ligamento por ejemplo cuando hay cuando hay por ejemplo cruzamientos de individuos que son básicamente de distintas razas el desequilibrio en la primera generación de ese cruzamiento es máximo ¿ok? también ocurre cuando las poblaciones son de pequeño tamaño ¿ok? el desequilibrio de ligamento depende del tamaño poblacional ¿ok? porque por azar puede ser que una combinación aprotípica se mostre más se mostre de manera más desigual de una generación al siguiente y eso hace que efectivamente aparezca ese desequilibrio de ligamento pero ese desequilibrio de ligamento simplemente ocurrió ocurrió por chance por un proceso aleatorio como les decía también los procesos selectivos generan desequilibrio de ligamento porque cuando se selecciona una región particular del genoma y hay por ejemplo un loco que define una condición de mayor resistencia a una enfermedad o define una mayor resistencia a un ambiente etcétera esta región particular del genoma arrastra a los loci que están cercanos a ella y por lo tanto eso va a generar que esta configuración aprotípica donde está este locus que fue seleccionado y que evolució de generación en generación seleccionándose sea más probable que las distintas combinaciones porque efectivamente el alelo seleccionado estaba en mayor frecuencia en locus en alelos específicos que están cercanos a él y eso genera desequilibrio ligamento y cuando hay por ejemplo una mutación puntual por definición ese alelo nuevo está en desequilibrio el ligamento en relación a todos los demás para ver esto esto se puede ver en base a dos en base a dos medidas uno en base a utilizando la diferencia de lo que uno espera observar y lo observado que es el estadístico D que ustedes ven acá que se calcula para cada clase aprotípica y lo importante de esto esto lo vamos a seguir viendo pero lo importante de esto que esto no es un tema estático es decir el desequilibrio del ligamento va a cambiar de generación en generación ¿ya? por ejemplo depende si el desequilibrio del ligamento ocurre entre los y que están ligados o no o cuán cercano estén unos de otros porque si ustedes ven en este caso particular si se generó un desequilibrio del ligamento en una generación X va a haber decaimiento del desequilibrio del ligamento a través de las generaciones producto de que depende de la tasa de recombinación que existe entre los dos marcadores que estamos calculando nuestra la distancia genética que existe entre estos dos marcadores no la distancia física la distancia genética y en este caso particular depende de esta tasa de recombinación bajo esta fórmula cuando los losis están ligados están más cerca de unos de otros y hay menor recombinación esos dos losis básicamente el decaimiento va a ser mucho más lento a medida que sucede la generación y vamos a ver un ejemplo vamos a verlo rápido y la próxima clase la vamos a vamos a a ir más a fondo con esto ya ok imagínense que podemos determinar los aprotipos de una población ok y en una población esta es una población de drosófila melanogaster la mosca común y bajo un método específico que no lo vamos a ver simplemente el punto es que podemos calcular el número de aprotipos que están definidos para cada clase aprotípica ok en este caso particular se contó cuatro aprotipos que tenían esta configuración parasito restricción cuatro que tenían esta esta configuración trece que tenían que tenían esta configuración y veintiséis que tenían esta configuración ok por tanto los números esperados son cuatro cuatro trece y veintiséis hay cuarenta y siete aprotipos ok vamos a hacer el mismo experimento que hicimos el mismo ejemplo que hicimos cuando cuando vimos Hardy-Band tenemos que calcular las frecuencias esperadas primero estas son las frecuencias observadas cierto y tenemos que calcular las frecuencias esperadas bajo equilibrio fase gamética cierto y luego contrastar las frecuencias esperadas perdón los números esperados con relación a los números observados y calcular nuestro chi cuadrado nuevamente con dos grados de lieve ok 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 como se calcula este número que es el número esperado simplemente calculando la frecuencia del alelo del alelo más para este marcador que es este de acá multiplicándolo por la frecuencia en este caso del alelo más del siguiente marcador del siguiente loco ¿cierto? pero ¿cómo calculamos eso? estos son haplotipos por lo tanto es como si trabajáramos con gametos ok por lo tanto ¿cuántos gametos de 47 hay positivos para el primer alelo? ¿cuántos creen ustedes que hay? ¿por qué nueve? 8 8 para el primer alelo hay 4 4 de un total de 47 o sea hay 8 partidos por 47 que sería la frecuencia del alelo positivo para el primer alelo para el primer locus ¿cierto? para el segundo locus exactamente para el segundo locus tenemos 4 más 13 por lo tanto la frecuencia de el alelo positivo para el segundo locus es 17 partidos por 47 ¿ok? y por lo tanto la frecuencia de la frecuencia esperada sería igual a 4 partido por perdón 8 partido por 47 multiplicado por 13 partido por 47 ¿y eso cuánto es? ¿sí? 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 ¿cuánto es eso? ¿alguien puede decir o no? ¿profe? ¿era 4 dividido por 47 por 17 dividido en 47? 8 ¿sí? ah 8 claro porque en el primer caso si ustedes se fijan en el primer caso si ustedes se fijan a ver voy a ponerlo a nuevo ya un momento en el primer caso como si ustedes se fijan el el hay 8 partido por 47 multiplicado por 13 partido por 47 que sería la frecuencia del aprotipo de lo que uno espera observar para el más más ¿cierto? ¿sí? 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 Gracias. Sí, efectivamente. Bueno, mejor lo que vamos a hacer es lo siguiente, no hay mucho tiempo, lo que vamos a hacer es lo siguiente, en la próxima clase vamos a seguir con esto, ¿ya? Y vamos a, les voy a dar un ejemplo y se los voy a traer, digamos, vamos a hacer dos ejemplos de lo mismo, ¿ya? Con distintos, ¿cómo se llama? Datos. ¿Ok? Para que podamos ver el, para que podamos, para que podamos entenderlo bien. ¿Les parece? Porque hay poco tiempo y vamos a quedar trunco. Entonces, la prueba finalmente, finalmente cuando la... Finalmente la prueba, ¿cuánto la dejaron? ¿A qué día? Profe, le mandé un correo, no sé si lo vio. No lo vi. Eh, el viernes pasado me dijo que le enviara un correo con las fechas que teníamos, ¿acordás previamente? No, no me llegó. Ah, bueno, lo siento. Es que eran las mismas fechas que le había dicho antes, era el viernes 17, pero usted tenía que ver si es que iba a correr una fecha por el tema de que hubo un feriado y se nos acortó una clase. Ah, ya. Ya, ya, hagámoslo ahí. ¿El 17? El 17, sí. Ya. Ya, entonces voy a confirmar la fecha. Y el otro, profe, me preguntaron por las notas del PCR, del control del PCR. Sí, estoy corrigiéndola, sí. Ya. Lo que sí nos tenemos que poner de acuerdo es lo siguiente, ¿ah? El tema de la entrega de las notas, o sea, el tema de la entrega de las pruebas, hubo varios problemas, porque, digamos, hubo personas que me entregaron las notas súper tarde y me las mandaron al correo. Entonces, ahí también hay un tema ahí que, para que no haya ningún problema después, lo veamos básicamente, ¿cómo se llama? Para que no haya problemas con eso, ¿ya? Bueno, profe, bueno, y no sé cómo funcionan, porque creo que hay un horario establecido, entonces usted tiene que verlo directamente con los estudiantes involucrados. Sí, 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 sí. Pero lo que pasa es que básicamente es porque se genera mucha ansiedad cuando uno tiene las notas, pero al final, y más encima ese día fue un poquitito caótico porque recibí como muchas personas entregaron la prueba después, entonces yo tengo que bucear en mi correo, que tengo miles de correos, bucear en mi correo la respuesta, y fue súper difícil. Pero por lo menos ya conversé con cada una de las personas en forma individual, así que por lo menos ya quedamos básicamente bien coordinados con eso. Pero para la próxima vez, igual que sea el 14, el 14 Catalina, que sea, vamos a ver cómo nos organizamos, ¿ya? Para que no haya problema, ¿ya? Y yo espero tener las notas la próxima semana, ¿ya? Las notas del PCR. Prefe, si por favor puede enviar el correo sobre las notas para tener que dar la recuperativa, que tiene que ser un promedio final de abajo del 4 para tener que dar esa recuperativa. Sí. Y lo otro que, para no tener problemas de las personas que no hayan dado alguna de las pruebas, yo creo que sería bueno que esas personas dieran la prueba recuperativa. Hacia el final, y se le pone la nota que corresponde a esa nota que nos dieron la, ¿cómo se llama la prueba? Sí, profe, porque al final de cuentas es como la integrativa, igual tienen que tener esa nota recuperada. Claro. Así que pueden mandarlo en el mismo correo, como de que las personas que faltaron a una prueba tienen que dar la recuperativa para que se les reemplace su nota. Eso, eso. ¿Ya? Ya, por favor, profe. Gracias. Ya, ya, que les vaya bien entonces. Nos vemos la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.